Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 18 de abril de 2024 y este es el capítulo 2520. Yo soy Emilcar y te voy a contar que Solver vuelve a iOS. Un rumor precioso asomó ayer sobre iOS 18 y ese rumor tan bonito dice que la aplicación de notas vendría con una nueva actualización importante en cuanto a sus capacidades. La aplicación de notas es una de las que más ha crecido en iOS en los últimos cinco años y además ha crecido en el sentido adecuado. Es decir, se ha convertido en una aplicación de notas enriquecida. Todavía deja margen a sus competidores, pero para cualquier usuario, por supuesto, cualquier usuario raso es suficiente, pero además permite crecer a los usuarios. Me parece una apuesta muy interesante. Cuando tú estás con la aplicación notas y empiezas a hacer cosas y cosas y cosas y cosas y vas creciendo, sí puede haber un punto en el que quieras dar el salto a Notion o alguna cosa un poco más así. Y eso creo que está bien y que es el papel que tienen que cumplir las aplicaciones que vienen por defecto en el teléfono. Bueno, esta nueva característica permitiría crear notas de voz dentro de la propia aplicación sin tener que irnos a la aplicación de notas de voz. Hay que reseñar que lo que obtendríamos sería la capacidad de grabar, la capacidad nativa de grabar en la aplicación de notas convencional. Porque sí podemos hacer ya una cosa que es ir a notas de voz, grabar allí y luego copiar y pegar esa nota de voz en una nota normal y tenerla ahí como un elemento más. Que las notas de la aplicación de notas, como digo, están creciendo mucho y cada vez se parecen más a una nota de OneNote por toda la capacidad que tienen de incorporar un montón de elementos. Se parecen a una nota de OneNote, pero ordenadas. Sin ese tema del canvas infinito que siempre me puso muy nervioso de la aplicación de Microsoft. La otra novedad es que la aplicación recibiría soporte para escribir fórmulas matemáticas en las notas. De momento no queda muy claro si hablamos simplemente de una cuestión tipográfica, es decir, de que tenga una tipografía concreta y unos botones concretos para incorporar grafismos de fórmulas o si se estarían haciendo realmente esos cálculos dentro de la propia nota. Lo cual sería muy muy loco y quizá parte de también una aplicación calculadora rediseñada que parece ser que vendría en iOS 18 y de la cual pues una de sus características nuevas podría ser perfectamente esto, el permitir que esté integrada en otras apps, al menos en otras apps de Apple. Toda esta historia me ha traído a la cabeza el mejor sustituto que conozco para la calculadora en nuestros dispositivos Apple y esa aplicación es Solver. Se escribe como lo estoy pronunciando, lo estoy pronunciando regular en inglés, disculpadme, Juaniquilator y demás, pero bueno, creo que es mejor decir Solver, así como suena. Y acordarme de Solver viene muy a cuento porque desde este lunes, desde este lunes, Solver vuelve a estar disponible para iOS. Y es que Solver en algún momento dejó de estar disponible en iOS. La aplicación seguía funcionando, pero ya no se actualizaba por motivos desconocidos. Tuvo un rediseño importante, Solver 3, que llegó a Mac OS y a iPad OS, pero en iOS se quedó atrás y yo la estuve usando mucho tiempo. Yo usaba en el Mac y en el iPad la versión nueva y en el iPhone la versión vieja, pero claro, ya había un punto de sincronización, de historias que me hacía que era imposible. Entonces pues decidí desinstalarla y bueno, incluso la retiraron de la App Store. Esto lo comentaba yo ya en el capítulo 2251 de Millcard Daily, en el que hablaba de Solver y precisamente de cómo extrañaba que una aplicación tan adecuada para iOS no estuviera en iOS. Solver es una aplicación que siempre me cuesta muchísimo definir. Es una mezcla entre una aplicación de notas y una calculadora. Podríamos decir que, por lo que puedes hacer cálculos usando lenguaje natural, pero es algo mucho más que eso realmente. La pantalla de Solver se divide en dos. Tienes una parte a la izquierda blanca, una parte, digamos, que ocuparía dos tercios de la pantalla y ahí es donde tú vas a escribir el texto y las operaciones, porque esa es la gracia de Solver, que tú escribes, no tienes que poner 5 por 15. Puedes poner 5 niños por 15 euros, por ejemplo, y así pues lo que estás haciendo te vale también como un pequeño informe y es más fácil de entender para ti. Y luego tienes otra parte de la pantalla, que sería en color azul y que ocuparía un tercio a la derecha, que es donde van a aparecer los resultados de ese texto con números que tú has escrito en la línea anterior. Entonces vas obteniendo todos los resultados a la derecha y luego puedes hacer clic en esos resultados para usarlos en fórmulas posteriores. Yo la uso para muchísimas cosas en mi día a día y en el trabajo me permite hacer pequeños informes bien formateados con muy poco esfuerzo para rápidamente imprimirlos, por ejemplo, llevarlos a una reunión. Siempre que he hablado de Solver, hablo de cálculos básicos, que son los que yo hago, pero la aplicación tiene comandos específicos para raíces cuadradas, senos, cosenos, tangentes, logaritmos. Puedes definir variables también y luego usar esas variables de texto en el resto de cálculos. Puedes usar, por supuesto, fechas, tiempo, calcular días hábiles, también muy interesante para esa abogacía latente, porcentajes y por supuesto también monedas. Últimamente Solver ha traído muchas novedades. En el capítulo del viernes pasado de Weekly, el capítulo 292, ha hablado de Solver Mini, que es un helper que por fin, después de muchos años, tiene en el Mac. Tú ahora puedes invocar como una como spotlight, como una línea de comando, por así decirlo, de Solver, y ahí puedes hacer cálculos al estilo Solver, incluso en un momento dado, si te provoca llevártelo ya a Solver, ¿no? Y eso la verdad es que lo hemos estado echando de menos muchísimo tiempo. Bueno, pues ahora eso ya está en macOS. Y ahora, pues eso, Solver vuelve a iOS. Parece que ha seguido funcionando la aplicación desde su última actualización de 2009, aunque ya no estaba en la App Store. Y ahora, pues llega el momento de pagar por la actualización. Es decir, instalar Solver 3 es de pago. Tuvieras antes Solver o no, te cuesta exactamente lo mismo, ¿no? Es un pago único de 14 euros, separado de la otra versión de Solver, de su hermano mayor, que es la versión para Mac y para iPad, que es la misma versión y que cuesta 20 euros. Solver tiene además, aunque ellos se van a aglomerar mucho, es decir, pago único, no tienes que suscribirte, pero hay una suscripción. Es decir, tú tienes una suscripción adicional a todo esto, que te cuesta 26 euros al año y que te incluye algunas cosas extras, como por ejemplo, inteligencia artificial integrada en cada línea. Eso significa que tú escribes algún término, alguna cosa que tú quieres saber lo que es, le ponen luego el símbolo igual y la interrogación y la inteligencia artificial te la completa. Por ejemplo, población de Murcia, escribes con texto, población de Murcia, igual interrogación. Y haces blup y aparece un millón, 500 millones o cuánto, y pone al lado 2022. O sea, la referencia de dónde lo ha sacado. Y esa cifra la puedes usar, evidentemente, para tus cálculos en el resto de la hoja de Solver. También incluye valores bursátiles y de cambio de monedas en tiempo real. Y también permite en tiempo real información del tiempo, del clima. Supongo que simplemente porque pueden, pero no veo yo de qué forma. Claro, yo. No veo yo en concreto de qué forma esto me puede ser útil a mí. Pero bueno, tienes un montón de términos para pedirle con respecto al tiempo. O sea, lluvia, presión mínima, máxima, un mogollón. Y le pones al lado el nombre de la ciudad y te da el resultado también poniendo igual interrogación. La fuente de su datos es Apple, ¿no? La aplicación del tiempo de Apple. He comentado al principio que Solver cuesta un pago único de 14 euros para iOS, ¿vale? Y que la versión para Mac y iPad cuestan 20 euros como un pago aparte, ¿no? Son, digamos, dos versiones las que tendrías, más allá de la suscripción esa de los 26 euros. Pero ambas versiones, por favor, están incluidas en la maravillosa suscripción de Setup, que ya me duele la boca de hablar bien de ella. Y aparte, la suscripción de Setup, que pagas, te recuerdo, 9,99 euros al mes, así como precio básico. Luego hay otros precios combinados y tal. La suscripción de Setup de Solver incluye todo lo adicional de la suscripción de 26 euros al año. Es una auténtica maravilla. Si usas el enlace que he puesto en las notas del podcast o pones a mano el código EMILIOCANO, al darte de alta en Setup, vas a poder probar Setup gratis durante 30 días en vez de los 7 habituales. Nada más. Espero tus comentarios en mastodon.emilcar.emilcar.social. Allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Que tengas un increíble día, un saludo y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!